... Madrid, estamos en Madrid, no hay rey, no hay gobierno, Napoleón se ha adueñado de España. Y el 2 de mayo es cuando el pueblo se echa a la calle por un motivo puramente sentimental, es decir, que se llevan a los infantes a Bayona. En Bayona está ya todo el mundo, está Carlos IV, está Fernando VII. Bueno, ¿por qué los infantes? Bueno, pues a la gente le da que no se lleven a los infantes. Bueno, y es una enorme revuelta popular. En España lo que hay en las calles no es más que una turbamulta de paisanos armados con navajas, mujeres con tijeras, algún trabuco de lance, en fin, un estampo realmente terrible. La caballería francesa embiste contra la multitud, los madrileños aguantan e incluso contraatacan, se ensañan especialmente con los mamelucos, que eran unos jinetes egipcios que formaban la guardia personal de mi lugar, es el famoso cuadro de Goya de la carga de los mamelucos. No hay nada que hacer, es decir, la victoria de los franceses es inevitable. Pero ocurre entonces algo imprevisto, y es que una parte del ejército español rompe la disciplina y se subleva. Nos ponemos en el parque de artillería de Monteleón. Los madrileños sublevados acuden allí a proveerse de armas, y allí, como en todas partes, había un destacamento francés de unos 70 soldados. La primera reacción de los franceses es abrir fuego contra los paisanos. Exacto. Entonces aparece por allí un oficial español, el teniente Arango, se presenta en el lugar y lo impide. Y en torno a esa hora, primera hora de la mañana del 2 de mayo, empiezan a aparecer oficiales de artillería españoles en el parque. ¿Por qué? Bueno, desde varias semanas antes había una conspiración bastante profunda de oficiales, y especialmente de artilleros, que habían hecho plenas de insurrección, por lo que pudiera pasar, que nadie sabía lo que podía ser. Entre ellos hay dos que se van a convertir en protagonistas épicos de esta jornada, y cuyos nombres recuerdan los oyentes porque son de los pocos que pasan a la historia. Daoiz y Velarde. Exactamente. Los dos acuden esa mañana del 2 de mayo al parque de Monteleón. Y aquí la crónica tiene que ser vertiginosa porque la verdad es que todo pasa en unas pocas horas. Daoiz se presenta en el parque como a las 8 de la mañana, Arango le da novedades, le entrega las órdenes de la superioridad, es decir, que ningún movimiento, que no se muevan, que no hagan causa común con el pueblo. Y al mismo tiempo Velarde está despachando con sus superiores. Nadie sabe si por qué sus superiores se lo dicen o por qué el asunto es que sale de allí, coge un fusil y se va al parque. Y la gente que le ve por el camino, la gente del pueblo, pues también le siguen. Y así acaban todos en la puerta del cuartel. En la puerta del cuartel pidiendo armas. ¡Viva Velarde! ¡Viva Velarde! ¡Viva los peños! ¡Vayamos a por los franceses! ¡Vámonos franceses! Dentro del parque la tensión es extrema. Daoiz, lo hemos dicho antes, es el jefe del puesto. Arango le ha dado clara orden de impedir la formación de causa común con el pueblo. Daoiz, sin embargo, pasea por el patio, crispado, con el papel de la orden en la mano. Claro, al otro lado de la puerta está la multitud vitoreando al rey, a España, a la artillería. Te puedes imaginar la posición de Daoiz. Llega un momento en que ya no puede más. Se coge la orden, la rompe, desenvaina el sable, manda abrir las puertas, que entre el pueblo, manda a Velarde que encierre al destacamento francés. Y todo pasa en unos minutos. En unos minutos Daoiz y Velarde empiezan a organizar la defensa. Apenas tienen un centenar de paisanos, tres cañones, 16 artilleros. Hay otros nombres además de Daoiz y Velarde. Están otros oficiales, Cónsul, Carpeña, Ruizos, Mareco, Nodella, en fin. Y además, junto a ellos, decenas de hombres y de mujeres ardiendo de indignación. Y no tardan en llegar los franceses. Aparece la división bestaliana del general Lefranc con orden de tomar el parque. Exacto. Los franceses encuentran las puertas cerradas, no saben qué pasa adentro. Daoiz deja que se acerquen. ¡Hay que acabar con los franceses! Y ya ves lo que ha pasado. Porque según se acercaban los franceses, Daoiz da la orden de fuego. Nuestros cañones lanzan una descarga mientras los paisanos disparan desde las casas colindantes. Los franceses huyen en desbandada. Lógicamente ha sido solo el primer asalto. Claro, claro, claro. Daoiz saca tres cañones fuera del parque. Los defensores son soldados, hombres, mujeres, en fin, toman posiciones. Los franceses vuelven a cañonear. Es el segundo asalto y pasa lo mismo. Los franceses tienen que volver a retirarse hasta que el general francés, este Lefranc, querido en su orgullo, decide que se pone él mismo en cabeza de la nueva acometida. Los franceses vuelven a cañonear. La metralla mata a una de las defensoras, Clara del Rey, que cae junto a su marido. A los españoles se les acaba la munición. Abrazada a otro cañón muere otra de las nuestras, Benita Pastrana. Se combate ya a Bayoneta. Velarde cae muerto de un balazo. En la puerta del parque se amontonan defensores y atacantes. Sí, aquí Daoiz aguanta como puede, apoyado en un cañón. Un pedazo de metralla le ha destrozado una pierna. Los franceses han roto la línea. Son todos ya conscientes de que todo está perdido. El mismísimo general Lefranc se acerca a Daoiz y le insulta, le golpea con el sable en la cabeza. Y entonces Daoiz, aún moribundo, aún tiene fuerzas para sacar la espada y herir al general. Daoiz muere a bayonetazos franceses para vengar al general herido. O sea, ellos ni siquiera supieron que a partir de ese momento se desataba la revuelta y la revolución en España y que España ganaría a los franceses. La epopeya del Parque de León apenas duró tres horas. Exactamente. A los franceses hay que decir que no les salió gratis. Es decir, entre muertos y heridos se baraja que la cifra de bajas francesas en aquella jornada fue de unos 60 oficiales y 900 soldados de Napoleón. Es decir, que les zurraron, ¿no? Pero bueno, de inmediato los franceses se lanzan a la persecución de los defensores. En una de estas operaciones de rastreo encuentran a una muchacha de 15 años, Manuela Malasaña, bordadora. Manuela se defiende con unas tijeras y por tener unas tijeras es fusilada allí mismo, por tener un arma ofensiva allí mismo sobre la calle. En fin, habrá muchísimos centenares más. A Móstoles se había retirado buscando refugio un personaje importante de aquella España, Juan Pérez Villamil, fiscal militar, secretario del Almirantazgo, académico, vendedor de la Junta. En fin, un señor importante, muy conservador, partidario del antiguo régimen. Y ya es el mediodía del día 2 de mayo cuando Pérez Villamil recibe una visita inesperada. Otro importante caballero, Esteban Fernández de León, consultor de la Corona para Asuntos de las Indias, que está abandonando Madrid con su familia cuando le sorprende el levantamiento. Ante la gravedad de los hechos, Fernández de León altera la ruta y acude a ver a Pérez Villamil para contarle lo que está pasando. Villamil, que es jurista, reflexiona sobre el mejor modo de tomar alguna medida que por un lado sea efectiva y por otro no ponga en peligro a nadie que se haya en aquel momento en Madrid. Y decide entonces, y esto es ya famoso con relación a Móstoles, promover un bando municipal. Es que jurídicamente la cosa era complicada. Es decir, pero claro, un bando municipal al fin y al cabo es una orden destinada a movilizar milicias ciudadanas, dejas al margen a la Junta, es decir, al gobierno, también al ejército, que estaba bajo control francés. Pero, como es un documento oficial, pues tenía que ser difimado por una autoridad, en fin, pues tenía que ser obedecido, ¿no? Así que Pérez Villamil redacta un texto y se lo lleva a los alcaldes de Móstoles, que eran dos, contra lo que siempre se dice la calle, eran dos en realidad. Uno estaba designado por el estamento noble, Andrés Torrejón, y otro por el estamento general, de hombres buenos, como se llamaba, que era Simón Hernández. Dos labradores ancianos que ocupaban aquellos cargos y que, por supuesto, obedecieron al muy importante Pérez Villamil. Y mira, aquel bando en su redacción original decía así. Señores, justicias de los pueblos, a quienes se presentase este oficio, de mí, el alcalde de la Villa de Móstoles. Es notorio que los franceses, apostados en las cercanías de Madrid y centro de la corte, han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. ¡De verdad para España! De manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre. Como españoles, es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perficia. Acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a ustedes muchos años. Móstoles, a 2 de mayo de 1808. Andrés Torrejón, Simón Hernández. Ahí estaban los dos alcaldes de Móstoles, Torrejón y Hernández, y no era exactamente una declaración de guerra. La verdad es que no. Esto era una declaración desesperada de dos alcaldes de un pueblo minúsculo. Pero bueno, este aviso lanzado desde Móstoles es el que empieza a encender la mecha. Aquí aparece otro de esos gigantescos personajes secundarios que tantas veces surgen en la historia, gentes de vida común, que un día tienen en sus manos la oportunidad de cambiar el curso de las cosas. Sí, es un postillón, un jinete de postas, un tío que se ganaba la vida guiando carruajes por los caminos. Y del que apenas nadie sabe nada, pero que fue importantísimo. Se llamaba Pedro Serrano. Era andaluz, había llegado a Móstoles guiando el carro de este Fernández de León, que fue a ver a Pérez de Niñamil. Se había llegado por puro azar a Móstoles. En aquel momento hacía falta que alguien llevara físicamente la orden, el bando, a otros pueblos. Y Serrano, que es jinete, se ofrece para ejercer de mensajero. A las siete de la tarde, el postillón andaluz toma la ruta de la carretera de Extremadura. Llega Navalcarnero y enseña el documento al alcalde. Sigue camino. Son las tres de la madrugada cuando llega a Talavera de la Reina en Toledo y también informa al corregidor. No descansa. Galopará toda la noche hasta Casas del Puerto, hoy de Miravete, en Cáceres. Y allí se derrumba. Ha cabalgado 200 kilómetros sin tregua. Cae extenuado. Enfermo, Pedro Serrano desaparece de la escena. Era el 3 de mayo, pero su trabajo había sido fundamental. Entre tanto, tenemos que volver a Madrid, donde todo se tiñe de sangre. Todo estaba en Madrid de mal en peor. Murat había amagado un gesto de gracia, que todo el mundo volviera a sus casas y que el incidente quedaría olvidado. Pero solo era un truco. Es decir, Murat quería dar un escarmiento, poner todo bajo su control, demostrar que en Madrid solo manda él, y así poner la capital bajo jurisdicción militar, que es una cosa muy tremenda, porque eso permitía tratar a los madrileños como una fuerza enemiga. Y dictó órdenes que iban a disparar una represión brutal. ¡La patria! ¡Vamos a morir! ¡Libertad para España! ¡La patria! ¡Libertad! ¡La patria! ¡Libertad para España! Y efectivamente, la represión comienza en la misma noche del 2 de mayo. Ocupa toda la madrugada del día 3, dura hasta el mediodía, en fin, una salvajada. Goya inmortalizó todo esto en su célebre cuadro de los fusilamientos. Cayeron patriotas que habían participado en el levantamiento popular, pero también cayó mucha gente que había sido detenida con cualquier pretexto. Los fusilamientos se ejecutaron en Madrid, primero en la Fuente de la Puerta del Sol, luego en la Iglesia del Buen Suceso, que estaba allí en la Puerta del Sol antiguamente, luego en San Ginés, en la montaña del Príncipe Pío. La mayor parte de los caídos murieron en el Prado, donde hoy está el campo de la lealtad, al lado de la Bolsa. La gente que pase por Madrid ve ahí ese monumento, pues se puso ahí ese monumento porque aquí fue donde cayeron la mayor parte de los fusilados del 3 de mayo. La cifra de víctimas de la represión francesa en aquella jornada se calcula en torno al millar. Pero había otros que habían tomado el reglego de Pedro Serrano. Los alcaldes que iban recibiendo el bando de Móstoles los remitían a su vez a cada cabeza de partido, desde allí se extendía por todas partes. El 4 de mayo llega a Badajoz, allí lo recibe el comandante general de Extremadura, lo transmite a su vez a las autoridades militares en Sevilla y Cádiz. Son fundamentalmente los nobles del partido fernandino los que agitan las conciencias. La estructura del Estado, de hecho, permanece en manos de los franceses, pero es que ya no cuenta nada. Ya no cuenta nada porque el bando de Móstoles se ha convertido en una especie de orden de movilización general. La voz de guerra se propaga de punta a punta del país, toda Extremadura se levanta, luego Andalucía, en Sevilla se constituye una junta de regencia, Oviedo se subleva el 9 de mayo, el 25 la Junta General de Asturias se revela contra José Bonaparte, se proclama soberana y declara la guerra a Francia, Asturias por su cuenta. Luego Santander, La Coruña, Cádiz, el 6 de junio es la Junta Suprema de Sevilla. Estaba todo el país en armas y en junio los catalanes rechazan al ejército francés en el Bruc. Exactamente, y en julio será la batalla decisiva, la de Bailén. Y desde entonces, y hasta 1814, van a ser seis años de sangre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.